¡Hola bellas! Estoy grabando mi primer vlog, ya estamos en carretera, nos vamos a San Martín de la Verdad del Verche, vamos a tardar dos horas y algo en llegar. Todavía seguimos en carretera y me libré de conducir, le había dicho que sí, pero no. Y nos quedan 11 minutos todavía para llegar, aquí vamos, ya no estamos tan lejos. ¡Mira, ternillitos! ¡Ay, caballitos! ¡Qué bonitos! Ternillitos de Dr. Paul. Sí, Dr. Paul está bien. ¡Ay, wow! Está aquí la boca. ¡Wow! Está aquí la boca, mira. ¡Qué linda! ¡Muu! ¡No voy a editar tus mu! ¡No los voy a editar! A 300 metros, gira a la izquierda para continuar por AV510. ¡Gira a la izquierda para continuar por AV510! ¡Después tu destino estará a la izquierda! ¿Es el perro? ¡Está señalando el crucero! ¡Está señalando el crucero! ¡Está señalando el crucero! ¡Y tan tranquilo, no se han movido ni un perro! ¡Tu destino está a la izquierda! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Tocas a las rurales! O sea que podemos pasar. ¡Uy, uy! ¡Casa rural! ¡Casa rural! ¡Casa rural! ¡Toda casa rural! Sí, todo eso. ¿La nuestra cual será? ¡Muy bueno frente! ¡Corremos! ¡Mira, mira, mira! Por fin hemos llegado. ¡Mira, qué bonito! ¡Ah, mira qué bonito! ¡Mira, qué bonito! A ver, ¿cómo están? ¡Primézalo! ¡Ay qué bonito! ¡Y qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué casa más bonita! Y ahora, sí, está fresquito porque... ¡Ay, la mariposita! ¡Tiqui, tiqui! ¡Mira, ya hay perchís! O bueno, el ludo, porque... ¿Pero no se ve la carta? ¡Ay, mi tía tenía nada! ¡Ay, mi tía, mi tía! ¡Ay, mi tía, mi tía! ¡Ay, mi tía, mi tía! ¡Qué bonita está todo! ¡Ah, me encanta! ¡Mira, qué cocina más bonita! ¡Ay, ay! ¡Mira, aquí había colacao! ¡Viene con sobrecitos de... ¡Puta! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Ay, mamá, Lesslie! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Ay, qué bonita, por Dios! ¡Mira qué baño, mamá! ¿Este es el baño? Viene aquí con su... Todo lo... Y aquí estoy yo... ¡Ay, que tengo más bonita de casa! ¡Qué cosa más linda de casa a mí! ¡Eh, vayan, mamá! ¡Qué bonita que tenéis, eh! Pero ahora vais a flipar con la nuestra, que no sepáis! ¡Ah, sí! Y subiendo las escaleras... ¡Sí, sí! ¡Sube, sube! ¿A qué escaleras más bonitas? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué cosa más linda! Voy a llorar... Voy a llorar... Televisión... Camita... ¡Wow! ¡Ay, mira! ¡Se ve el cielo! ¡Oh, por Dios! ¡Mira qué hermoso! Imagínate que llueva... Y te quedas así... ¡Ah! ¡Ah! De lujo, de lujo y el amor... ¡Qué sillita! Yo quiero esta silla... Está súper linda la casa... ¡Ah, mira! Y de aquí se ve... Sí, de aquí se ve el solo... De aquí se ve el solo... ¡Hola, Mustin! La casita esta... De lujo... Ahí estamos todos... De adelante... La tele... Bueno, la chimenea... Se ve todo muy bonito... La verdad es que esta casita me ha sorprendido lo bonita que está... Vean, aquí está... Tiene para hacer la barbacoa... Esta mesita está genial... Ya... Me estaré haciendo fotos... La verdad es que la casita está muy, muy bonita... Y el agua... Me acabo de lavar las manos porque entré al baño y ya está... Helada... El agua sí que está súper, súper... Guau... Miren esa Zeta... Es súper grande... Creo que nunca había visto una así de grande... Manzanas parecen... Sí... Manzanas parecen... Sí... Estamos ahí... ¡Ah! 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 Mira, qué bonito, ¿no? El bar Alerche. Ahí el perrito. Es un nido de cigüeñas. Es la primera vez que veo perros sueltos. Sí, por eso. Y ahí está la tan ansiada panadería porque quiero comer todos los bollos que hay allá. Digo yo que no harán nada, pero... Sí, todos pastores alemanes. A la panadería. Bueno, hemos salido para ver dónde está la panadería y todo eso para venir mañana. Y vean. La verdad es que está todo muy bonito. ¿Vale casita? Esta. Esta. ¿Me ves? Sí. Vamos a hacer una rutita a pie. Sí, vamos a caminar un montón. Queremos hacer una ruta. Y si me ven con la misma ropa, esto encima es prestado porque no he traído la ropa apropiada, creo yo. Supuestamente iba a haber un rastro y hemos ido y no hay nada. Al menos estaba la panadería abierta y ya está. Hay un cartel por ahí que pone Maná. 21 de julio. O sea que ya pasó, pero... ¿Han estado aquí? Maná ha estado aquí. Y no lo sabe. No hay que bajar. Esta plaza. Vean, por aquí ya está la ruta del ciclismo. Miren qué bonito se ve esto. Está todo verde. Creo que se me ve súper mega marcado el rubor, pero es porque en la habitación no hay mucha luz. Y me estaba maquillando yo así a lo loco pensando que estaba haciéndolo bien. Y cuando he salido me quedo así. Qué difícil. ¿Te gusta el sal del agua, hombre? Mustang ha venido para darse un chapuzón y no lo dejan. No lo dejan ser feliz. Monte el porro. Pues sí que hay camino. Lo malo es que por aquí ya no hay árboles a la derecha. Y hace mucho calor. Bueno, ya llegamos a las Chorreras. Después de ocho kilómetros... Estoy sudando. Las Chorreras. ¡Qué calor! Me estoy muriendo de calor. Ah, ahí está ahí debajo de la... Mira, una ranita. Wow, es súper pequeñita. Bueno, ya terminamos la ruta con la vista de la ranita. Y nos vamos a tomar a la ruta. En el pueblo. Ay, qué bonito. Te los voy pasando. Pinchas marona afuera. Chuletitos córdoba. Esto sí que sale para allá. Ahora sí, hasta acá. ¡Hala! ¡Bate el mano! No, vamos a partir del pan. ¡Wow! ¡Bate el pan! 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 Voy a tratar de grabar esto. Y pasar. ¡Bate el pan! ¡Qué bonito esto! No sé qué esloarecerán, pero se ve muy bonito. Bueno, estamos aquí dando un paseíto. Se habrán visto más imágenes de esto. Y vean dónde está. Metido ahí. Yo no puedo. No puedo porque me da miedo. Y seguro que me caigo. Nos hemos duchado porque estábamos oliendo a humo de la parrillada. Vean. Qué bonito se ve todo. La verdad es que sí. Está muy bonito el pueblo. Es muy tranquilo. Y se está bien. Lo que no sé es por qué se ve el lado derecho. Este de aquí se ve como un poco blanco. No sé por qué ya le agarraré un poquito más el truco cuando haga más videos. Esto es así rojito y parecen huayruros. Aunque de lejos me parecen huayruros. No es un cementerio. Sí es. El cementerio. ¿No lo ves? Las cruces. Ah, sí. Es un cementerio. Y bueno, hoy es domingo. Domingo 23 de septiembre. Hoy vamos a ir a hacer otra ruta. Y hoy también me pasé con todo. Es que en el cuarto donde estamos no se ve. Y así que si me ven así súper llena de rubor y de cosas es porque no se ve bien. Hoy nos vamos a Nueva Redonda a caminar. A las cascadas de Valdeascas. Wow. Cómo se sabe. O la canta de Valdeascas. Bueno. Ahí. Así que vamos a hacer otra caminata. Yo si me ven con la misma ropa es que no he venido preparada para esto de las rutas ni el senderismo. Pero ya me queda de experiencia. No sé. Aquí están. Muy guapitos. Bueno, ya estamos empezando el camino. Vean qué bonito se ve todo. Ya habrán visto lo que es el puente y nos hemos hecho unas fotos. Ahí está Mustang. Es el perro de Micuñiz. Pueden ver que hace sol y todo, pero hace un poquito de fresqui. Es un árbol de Navidad. Hay muchos. Wow, hay un montón de toros. Y tú estás de rojo. Peligro de incendio. Pe Mona? No, peligro de incendio, pero no peligro toros. y tenemos que pasar por aquí ya estoy cansada todos esos toros y aquí para que no digan que no, que nos están mirando los caballos lo que sirve es el iluminador porque está cegando es más, ni quiero hablar muy alto por si viene por acá ah sí? pues ya, se terminó dice que son maquillas, pero igual tienen cuernos y con esos cuernos me dan miedito mira, estoy mirando para acá de qué estás hablando de mí? mira si, si voy mirando jajaja ah, por fin llegamos qué bonito se ve todo no he podido grabar el descenso porque como era de piedra yo me iba a caer muerta por aquí que bonito se ve todo qué bonito se ve todo mira por allá hay una cascada por donde está esa familia hay una cascada hay una cascada uy, lo que me ha costado bajar hasta aquí nosotras estamos aquí en el 7 y bueno, ahora vamos a comer y bueno, ahora vamos a comer tengo hambre la verdad es que sí he llegado con más hambre pero ya hemos comido algo no, no, no no, no 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 con las imágenes del embalse que acaban de ver ese es el embalse de burguillo no lo grabé al inicio porque igual pasamos por aquí cuando íbamos por allá no lo pude grabar así que ahora ya lo he grabado y bueno, espero que les haya gustado el video es la primera vez que hago un vlog hace tres días no he grabado realmente todo, todo, absolutamente todo pero sí, las cosas más importantes los lugares que hemos visitado así que espero que les haya gustado así conocen un poquito más al igual que yo y bueno, no se pierdan también la próxima semana vamos a ir a Benidorm igual en Benidorm como ya he ido pues creo que me va a ser más fácil y ya sé más o menos las cositas que quiero grabar y que vean les deseo que tengan un buen fin de semana nosotros nos vemos en un próximo video y recuerden que este ha sido mi primer vlog así que me maltraten bueno, nos vemos en un próximo video